Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, Erick, saludos a todos los artistas. Aquí andamos en la Junta de Promotores Unidos. Beatriz, jálate con la pregunta del millón. Hola, Isaac. Buenas noches, o más bien dicho, buenos días. Ah, no, ya son las 7 de la mañana, creo. Ya son las 3 de la mañana. Dime, Isaac, en 10 segundos, ¿a qué viniste a Las Vegas, Nevada? ¿Qué vienes promocionando? Vengo promocionando lo nuevo que se viene con nosotros, de Isaac Torres y Solianza, que se viene muy pronto una colaboración con los originales de San Juan, Mis Ídolos. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bienito. Ya estoy así como que, unos 2, 3 tragos encima. Aún mejor para que se suelte más. Por ahí, en Las Vegas. En Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, se va en las redes sociales, así es que, cuidado. A ver, aquí le presento a Beatriz, le va a hacer una preguntita, a ver, ahí le va. Bueno, Vicky, hola. Qué bella, qué guapa. Igualmente. Dígame, por favor, ¿qué viene a promocionar, además de su gran belleza, hoy en este día en Las Vegas? Bueno, muchas gracias. Pero ahorita estoy así como en mi nueva etapa como solista, y ahorita estoy, bueno, esta noche presenté en el showcase mis nuevos temas y un poquito también de lo viejito, así es que para enseñarles de que estoy presentando nuevo material y también estoy cantando, también lo viejito, por si acaso me quieren contratar. ¡Eso! Viejo, andamos en la Junta de Promotores Unidos y nos encontramos a estos viejos. ¿Cómo andan? Yo pensé que le habían robado el boleto de la viola. La neta, viejo, nos pasó un merco de mergens y en el avión, viejo, no nos quieran dejar salir. ¡Andan! Mira aquí con mi tubatela. ¡Ande! ¡Qué perro! Presumiendo la tubatela. Beatriz, aquí le va a hacer una pregunta, viejo. Hola, mucho gusto, qué chido se ven todos. ¡Ay, gracias! Ok, una pregunta. En 10 segundos, dígame, ¿a qué vino esta Junta de Promotores en Las Vegas? A una entrevista con mi compa Erick Salgado, el tubo de los artistas. ¡Eso! ¡Ande! ¿Cómo venimos? Te lo juro. Saludos a todos, Erick, saludos a los artistas. Andamos directamente desde la Junta de Promotores, juntos con mi compa Miguel y sus compas. ¿Cómo andan, viejos? ¡Saludos, saludos! ¡Andan ahorita sonando con todo en todas Las Vegas! He estado mirando los videos, la neta que trae muy buen contenido. ¿Qué andan promocionando ahorita, la neta? Ahorita andamos promocionando la canción Tiernas Mentiras, un cover que le hicimos a nuestro estilo. Y pues la neta... ¿Para dónde hablo? Sí, anda sonando con todo, la verdad, en la radio local y también en México, también en Hermosillo Sonora, donde somos nosotros originarios. Y pues para que le apoyen mucho, Tiernas Mentiras con Miguel y sus compas. ¿Andan ahorita enamorados, mi compa? ¿Cómo se podrá decidir? Siempre tenemos enamorados. De ahí salen a las composiciones, ¿sí o no? ¡Ande! La neta que por ahí es, ahorita, mi compa Miguel anda con todo, con todas las plebitas que dice, dice, ¿Ande sigue soltero, mi compa Miguel, lo que? ¿Sigue soltero? No, 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 no se descubra, no se descubra. Sí, ande. ¿Quiere exhibir mi compa? Sí, es que la otra vez que vine a Las Vegas me dice, hey, me vas a descubrir y yo todo el tiempo que venga a Las Vegas te voy a descubrir. Sí, pero acuérdese que también esto va a las redes sociales, así que mucho cuidado con lo que dice. Sí, 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 yo sé que siempre mi compa me hace la misma pregunta siempre. Algo hay ahí, algo hay ahí. Ándale. No iré más, no iré más. Es promoción en todos lados, o sea, todo el tiempo. Siempre le he dicho a mi compa Miguel, los músicos estamos solteros, siempre arriba del escenario, abajo del escenario, ya quién sabe. Ya, ahí quién sabe, eh. A ver, ¿qué le parece si se cala con una rulita ahorita para que lo escuche la raza? Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que burlaron mi mente y me hicieron feliz. Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que burlaron mi mente y que hoy me hacen feliz. Nada, qué chulada, bravo mi compa. Están por sacar más románticas, más corridos, más... ¿Qué es lo que andan sacando ahorita, compa Miguel? Pues mira, ahorita estamos proporcionando esta romántica, pero le voy a decir porque se lo merecen. Vamos a sacar un disco de corridos nuevos que se viene, inéditos, todos inéditos. Y la neta, compadre, están bien perrones porque vienen con esta esencia nueva de lo tumbado acá, el tololocho. La plebada bélica. Mínimo, mínimo, o sea, para toda la raza bélica. Neta que les va a gustar más ching este disco que se viene de Miguel y sus compas. Mira, la neta, que yo sé que va a ser un discazo y unas buenas rolas porque traen buena escuela, estos morros traen buena escuela. Déjenme decirle que mi compa Miguel... Ah, grabados. Ah, es que yo sé que esperen muy pronto esos corridos porque van a estar buenísimos, eh. Y la neta, que una chulada de nuevo Miguel y sus compas. Y mira la tubatela a todos lo que da, viejo, muchas gracias por la... Y son... Miguel y sus compas. Ánimo. Andamos directamente desde la Junta de Promotores Unidos y me encontré a mi compa Walter de la su última banda. ¿Cómo está, viejo? Mi viejo, una chulada saludarte a ti y a ti. Mucho gusto y pues estamos muy bien, de más de bien. Y pues, a nombre de todos mis compañeros, le mandamos un saludo. Que allá al rato van a andar gritando ese segurito, segurito. ¡Ah, hija! Pues muy a gusto. La neta, ya tenía ganas, viejo, de entrevistarlo. La neta, que es una chulada estar aquí con ustedes. Aquí mi amiga Beatriz le va a hacer una preguntita ahorita, a ver. Mucho gusto, Walter. Una preguntita para usted. En diez segundos, dígame, ¿a qué vino a Las Vegas? ¿Qué vino a promocionar? Bueno, yo en la última junta de octubre vengo para firmar los contratos de los empresarios para la renovación de visas y pues a ver también qué fecha concretamos. Más que nada, esas dos cosas son las más importantes. ¿Trae a toda la banda completa vivo? No, solamente yo. Mañana me alcanzan los vocalistas porque vamos a Memphis y ya el fin de semana ya me encuentro con la banda. Qué chulada, viejo. La neta, que un placer estar aquí con usted en la junta de Promotores Unidos. Yo sé que la neta, la séptima banda ahorita anda con todo. La neta, una chulada. Un placer, la neta. Ahí les mandé una tubatela. Yo sé que mi compa Primo ahí la va a usar con todo. Es que muchísimas gracias. No, ya la usó el Primo, ya hizo por ahí un video. Es más, le mandó, cuando le mandó el video de la correa, yo se lo tomé. Ay, para que sepa. La mejor calidad, la mejor calidad del mundo. La mejor calidad. El mejor camarógrafo aquí. Segurito. La neta, fue un placer directamente desde Promotores Unidos. La séptima banda, tuve los artistas, Beatriz. Muchas gracias. Gracias por ese tiempo. Ánimo. Ánimo.